...de los vecinos se pudo capturar a una banda de robacazas. Los delincuentes, entre ellos una mujer, habían estudiado la zona antes de cometer el asalto. Los vecinos intentaron hacer justicia con sus propias manos y detuvieron este vehículo en el que tres sujetos intentaban darse a la fuga luego de robar una vivienda en el asentamiento Humano José Carlos Mariátegui, en San Juan del Urigancho. Yo escuché que jalaban la puerta duro, después de ahí jalaron, ahí son como a las 5 P. Mi esposo le dijo, corre, están subiendo la puerta. Y ahí empecé a gritar, ahí todos ya salieron, señorita. Se han subido con esa escalera ahí al poste, y el poste han trepado ahí, al balcón, y del balcón ya han bajado para abajo, como está todo libre, por ahí han ingresado ya en sala a sala. La rápida reacción de los vecinos puso en alerta a las autoridades, y los delincuentes fueron detenidos. Nada, tenía que ver. ¿Qué hacía salir? ¿Ah? En estos momentos, integrantes de la Policía Nacional vienen devolviendo los objetos robados por estos delincuentes en esta vivienda del asentamiento Humano José Carlos Mariátegui, en San Juan del Urigancho. Sí, este es un regalo. Ya recuperé, porque este es un regalo de mi hija, es un valor muy grande, ¿no? ¿En cuánto está valorizado este equipo? Está más o menos algo de 6 mil soles. Los integrantes de Los Malditos de Vice habrían estado merodeando en esta zona de San Juan del Urigancho desde hace dos semanas, como comprueban las cámaras de videovigilancia de una vivienda. Los sujetos identificados como Gustavo Adolfo Raúl Lomas, Romain Meoño Sandoval y Milagros Beatriz Rojas Rojas hicieron un reconocimiento de terreno previo al robo. Vienen y se ponen por los postes a subirse con escaleras, encuentran la puerta abierta de mi casa, la de acá, y abajo, bueno, el cuarto de mi hijo que tiene sus videojuegos, la pantalla grande, todo, pero felizmente, gracias a Dios, no se llevaron nada, la laptop al costado también. Y se hacen los locos cuando mi vecina viene y le ve tomando fotos, ¿qué haces? ¿qué haces? le dicen, ¿no? Entonces los otros agarraron, embalaron, pero estaban con chaleco anaranjado y con casco de, ¿cómo se llama? De sedapal, así, ¿no? En lo que va de marzo, al menos tres viviendas han sido asaltadas en el asentamiento humano José Carlos Mariategui.